¿Qué parte no entendiste, pinche Belinda? ¡Órale! ¡Con los putos seguros se ha manejado! Solo necesito llegar, yo te voy a hacer nada. ¡Pero pon música! No le vamos a decir nada de lo que pasó a mis amigas, ¿ok? ¿Y esa chica? ¿Qué chica? La Moreñita. No la conocía. ¡Ah, Marcela! No te faltó nada, flaca. Te vas un poquito de amor. Conmigo no te va a pasar nada. Tú me ayudaste. Yo te protejo. Todos los vatos son iguales. ¿Sabes que yo no he estado con tantos? Creo que no me gusta el sexo. Me encantaría ser como... Neta, eres lo... Todo lo segura y fuerte que a mí me encantaría ser. Fue bonito. Hubo mucha conexión. ¿Qué? 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 No lo Heil다. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vo a amar? ¿Quién? ¿Cual安? Gracias.